Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Domenica y que es Labrín. Hoy estamos en una lucha y mi papá quiso venir. Entonces estamos aquí en la alberca olímpica. Muy bien, hijo. Vamos a entrar a comprar los boletos. Vamos a ver los tres. Una, dos, tres. Está grande aquí, va. Aquí venimos a otro alberca, ¿verdad? Ajá. ¿Y tú qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? De mañana va a salir el cumple de mi hermano. Sí. Voy a cumplir ocho años. Hola, Roma. Voy a cumplir siete años. Caca, caca. Caca, caca, caca. Pónganse ahí. Junto a este edificio se ve bien, ¿no? A ver. Uno. Dos. Ahí, así. Digan, adiós. Adiós.